Bebesotes del amor, que hagas ajo, que hagas ajo estar nuevamente aquí en una entrega más de pues espiando a los famosos básicamente estar al pendiente de qué es lo que están haciendo, quién se va a casar, quién no se va a casar, quién ya se divorció, quién salió del closet, quién básicamente pues a eso se dedica uno pero pues ustedes aportan bastante porque la mayor parte de la información que aquí nosotros mencionamos, comentamos es porque ustedes nos lo están refiriendo y sin más comenzamos el regrupero y Fofo Márquez le hicieron una broma a Adame poniéndole una lona afuera de su casa diciendo que clases de karate, tenemos la ya famosa pedaleo de bicicleta tenemos ahí varias cosas, obviamente haciendo alusión a todos estos movimientos que hizo Adame en todas sus peleas que tuvo en el pasado eso no fue lo grave del asunto, pusieron y publicaron uno de los teléfonos celulares de Alfredo Adame sale Adame de su hogar, quita la lona, la pisa y dijo yo no les voy a dar más fama, de verdad yo no les voy a dar estos cinco minutos la verdad es que una respuesta sorpresiva porque conociendo a Adame hubiéramos pensado que hubiera hecho mentadas, hubiera habido golpes, los hubiera citado en algún lugar hubiera hecho revuelo total y la verdad es que no, ustedes díganme si fue una broma bastante pesada o la verdad es que no seguramente ustedes ya escucharon, incluso ya hasta bailaron baby no me llame que yo estoy aquí ay seguro ustedes ya saben de qué estoy hablando, de esta canción que nos ha puesto a todos a cantar a bailar a mí en lo personal me gusta muchísimo, estoy hablando de despecha de Rosalía pero varios usuarios en TikTok están asegurando que esta canción está dedicada a Raúl Alejandro porque se dice que Raúl Alejandro cortó con la Rosalía porque salió del closet es gay y entonces esta relación que vimos pues lo ayudó a descubrirse pero la verdad es que ninguno de los dos se ha pronunciado, la verdad es que ya no los hemos visto juntos después de estas vacaciones que tuvieron es momento de que ustedes sabias personas del internet me digan si ya salió del closet o no los que están bailando e irradian más felicidad y enamoramiento que nunca son Nurka Marcos y Juan Vidal pero estuvo compartiendo junto a Juan Vidal en la casa de los famosos, empezaron una relación ahí muchos decían pues es parte del show o es parte de que están ahí encerrados en una casa sin embargo ahora que sale Juan Vidal de la casa de los famosos la verdad es que se les ha dejado ver bastante bastante cariñosos se podría decir que ya hay boda ¿por qué lo estoy comentando? porque Nurka Marcos en sus redes sociales, Instagram para ser más específica subió en un restaurante un pastelito de estos de que normalmente te llevan cuando cumples años y demás pero decía felicidades y tenía un par de velitas que era un novio y una novia obviamente este video causó revuelo y todo el mundo voltó a ver y dijo a ver a ver a ver que está pasando porque ella lo está compartiendo con Juan Vidal que bueno que se le vea así compartiendo momentos de estos porque pues se ve bastante bien junto a Juan Vidal esto fue todo por el showbiz de hoy recuerden que nos pueden escuchar en el carro, en su casa, en donde ustedes quieran porque nos pueden encontrar en Spotify también nos pueden ver en YouTube para que conozcan quién está detrás de esta voz si es que no la conoces y a mí me puedes encontrar como majo-hledesma The Spot, la guía central, tiene un chorro de cosas para ti Adiós The Spot, la guía central